...y nos han dado el rol de oposición. Obviamente, más allá de los acuerdos nacionales, y ojalá se pueda trabajar en línea con el Gobierno Nacional y con cada uno de los municipios, nosotros vamos a hacer una oposición respetuosa, responsable, sin poner palos en las ruedas, pero oposición al fin.